hola ahora quería comentarles un problema que tuve con la ps caribe cuando hice las primeras pruebas y que sucedió que al disparar noté un sonido de lo que chocaba dentro del del cañón escuchaba un sonido metálico y la vi salía disparada en cualquier dirección excepto donde uno estaba apuntando era inclusive hasta peligroso entonces revisé y me di cuenta de algo que no está en el manual pero que después pude comprobar que es la solución a este problema el tema está en el interior si ven es muy angosta la salida y acá estos agujeros del flash hider del muscle están taponeados entonces ahí se ve que la salida es muy angosta es casi el diámetro de linear barrel pero la distancia de linear es muy larga entonces la BV puede desviarse lo que hay que hacer es sacar el primero sacar el flash hider y se ve como hay una especie de tapa plástica y eso en realidad sirve si es que uno quiere usar un cañón alargado un extended inner barrel pero en nuestro caso la mayoría de glocks no llega hasta ahí entonces lo que hay que hacer es quitar esa tapa inicialmente no sabía como hacerlo la gente de APS a través de un mail me confirmó que ese tapón hay que sacarlo desenroscarlo desenroscándolo me sugirieron hacerlo con unas pinzas y no tenía ese tipo de pinzas pero encontré algún tipo de lapicero que sea justo el tamaño que presione bien y hay que desenroscarlo simplemente ahora les muestro voy a encontrar un lapicero que sea justo de ese grosor y inicialmente está muy apretado hay que tener algo de fuerza pero como yo ya lo he hecho ahora sale fácilmente ahí se ve ese es el tapón que estaba ahí dentro angostando la salida como ven el flash hider ahora está liberado una salida más amplia y no va a haber problemas a la hora de disparar ya está listo para ser utilizado sin problemas sin que choque sin que se desvíe la vive espero que les haya servido esto porque a mí yo no logré encontrar nada en la web sobre este problema pero tuve la ayuda de la gente de APS a través de un email y eso está y eso está y eso está